Hola, bienvenidos entre palabras y bueno pues hoy os traigo la reseña de cuando me veas por Laura Gallego y bueno pues como dentro de nada es Halloween o una cosa así, igual menos pretendo subir este vídeo por esas fechas pues bueno ya sabéis, deseo Halloween, miedo y tal, la verdad es que yo no lo celebro por así decirlo, ¿no? pero bueno, os he traído así una novela un poco de misterio, asesinato, cosas paranormales porque ya sabéis que yo terror, terror como tal pues no sugerlo que lea pero bueno, el tema asesinato y eso pues sí porque me mola bastante, así que bueno pues os traigo esta reseña este libro nos cuenta la historia de nuestra protagonista que estudia en un instituto, tendrá como unos 14 años, una cosa así la verdad es que es una protagonista bastante joven para todo lo que le sucede y pues básicamente empiezan a suceder cosas paranormales en su colegio a raíz de una especie de suicidio y bueno pues todo va a girar en torno a ese misterioso suicidio y cosas que van a empezar a aparecer paranormales bueno, cosas paranormales a partir de ese asesinato y bueno pues básicamente esa es la trama la verdad es que el prólogo, bueno el prólogo, los primeros capítulos no me convencían para nada porque eran niñas pequeñas y digo que pintan aquí unas niñas de 8 años en toda esta novela, me quedé un poco rayada al principio en ese sentido luego la verdad es que empieza a coger un poco más el enganche pero a mí me costó bastante, como a la página ciego por ahí no me llegué de verdad a enganchar a la novela pero luego decir que ya pues todo fue súper rápido, ya quería saber qué pasaba qué eran esas cosas paranormales, ¿no? y la verdad es que nuestro protagonista, o sea me gustaba pero tampoco me llegaba a convencer porque sentía que la había como muy joven o sea no sé, la había como muy joven metida en toda esa trama de tantas cosas paranormales de rollo asesinatos, no sé, la había como demasiado joven en verdad tenía un personaje de bastante fuerza no deja de ser como una cría, ¿no? y eso es lo que me costaba bastante de este personaje y bueno y de todos alrededor porque es que ya te digo, todo es en un colegio pues al final me gustó pero no me gustó o sea, hubo cosas que me parecieron guay que pasara, me gustaba pero luego pasó algo que fue de, no, no entiendo por qué haces esto o sea no sé, el final fue como un poco amor-odio porque hubo partes que sí que me gustaron pero es que hubo otras que es que yo digo, pero, 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 pero ¿por qué pasa esto? ¿qué te ha pasado por la cabeza Laura Gallego, por favor? o sea, no sé, pero es verdad que de todos los libros de Laura Gallego este sin duda ha sido mi favorito porque bueno, es que ya me cortáis un poco sabéis que yo con Laura Gallego tengo como una especie de espina clavada y es que no me llegan a gustar nunca sus novelas y a todo el mundo pues le encanta Laura Gallego y pues a mí no me gusta pero ya con este libro nos hemos reconciliado un poco y la verdad es que a mí sin duda me gusta muchísimo como escribe Laura Gallego su pluma, los personajes, la trama tiene una imaginación increíble para crear todas estas cosas y sobre todo porque sus libros son bastante diferentes entre sí o sea, es decir, es verdad que siempre tiene ese rollo fantasía misterio, cosas así pero al fin y al cabo de todos los libros que tiene cada uno es como de un mundo totalmente diferente así que bueno, la verdad es que es un libro que os recomiendo bastante es verdad que para mi gusto está dirigido como a un público un poco más joven o sea, a ver, es decir, es un libro que puedes leer con 20 años 30, los que quieras, ¿no? pero es verdad que al tener ese personaje de 14 años pues es como un poco más adolescente y yo creo que se empatizará más la gente de esa edad con nuestra protagonista porque también es como una chica friki por así decirlo la típica chica en clase que nadie le hace caso cosas así, ¿no? entonces bueno, pues como hay mucha gente en esa fase de 14 años que le suele pasar pues yo creo que es un libro que va a venir bien en ese sentido pero como te lo digo, que lo puede leer todo el mundo porque aunque la protagonista sea muy joven la trama tiene su profundidad, ¿sabes? y bueno, pues hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo ¡Adiós!